Candy Candy en esta grandísima historia creada por Hannis Moon sería la tercera historia y la parte final. Y bueno, la última historia que tiene Hannis Moon. Solamente tiene tres publicadas. Al final te haré los créditos y diré mis opiniones. Capítulo 6. Capítulo final. Déjelo, señora L. Él y yo somos hermanos, aunque no sea de sangre. Y dime cómo la conquistaste, preguntaba Terry con interés. ¿A quién? Pues no acaba de decir que tienes novia. Va, bueno. Es mi novia, pero ella aún no lo sabe. ¿No me crees? La madre de Mark prepara el pescado y durante la cena ve que Terry es el mismo joven triste que atendía sus periodos vacacionales del Colegio San Pablo. Todo este tiempo ella pensó que, al ser un exitoso actor famoso y rico, sería feliz y estaría satisfecho de su trayectoria actoral. Pero se le veía realmente triste. Señor Granchester, ¿tiene algún problema? Platíqueme, yo con mucho gusto lo escucho. Si gusta, sabe que cuenta conmigo como siempre ha sido. Gracias, señora. El día siguiente Mark vuelve a ir al lago. Y se sorprende al ver a Candy trepada en un árbol. Jamás había visto a una chica en un árbol. Señorita Candy, ¿pero qué haces allí? ¿Te puedes caer? No te preocupes, Mark. Estoy acostumbrada. Me encanta trepar árboles. Después, ve como la rubia se columpia en un árbol, de un árbol a otro. Mark está maravillado con esa chica. Por favor, baja. Quiero presentarte a mi madre. Ven. Candy baja del árbol y encamina por un sendero hasta que ve una villa. Pero no entra por la puerta principal. Pasan por una puerta de reja. Queda justo a la cocina y allí está la madre de Mark. Hola, señora. Buen día. La madre de Mark se sorprende. La chica realmente es preciosa. Hola, señorita. Pase. Siéntese. Mark está enamorado de esa mujer. La madre de Mark le sirve un vaso de leche y unas galletas. Candy se siente cómoda con ellos. ¿Viene de vacaciones? Sí, mi familia y yo vinimos a ver unos parientes y finalmente llegamos acá. A pasar unos días de relajación en Villa Andri y aquí cerca. Bueno, ya está atardeciendo. Tengo que irme. Te acompaño, dijo Mark. No es necesario. Bye. Hijo tenía razón. Esa chica es bastante hermosa. Pero la familia Andri es una de las más ricas de Estados Unidos. Y aquí en Escocia, esa familia, aparte de rica, es poderosa. Mejor ni te ilusiones. Además, se ve que es mucho mayor que tú. Buenas noches. Saluda Terrence. ¿Gusta cenar, señor? Sí, por favor. ¿Pero qué te pasa, Mark? ¿Por qué tienes esa cara? Es que mi madre dice que mi novia es muy rica y que jamás me aceptará porque soy pobre y menor que ella. Bueno, ya es tu novia, eh. Ya es un avance. Dice Terrence. No es mi novia, en realidad. Solo le caigo bien si vieras cómo la encontré. Estaba arriba de un árbol y se abalanzó de un árbol a otro. Terrence empezó a reír. Es una chica tarzán. Se carcajeó de imaginarlo. La joven... La verdad, joven Terrence, es que esa chica es muy pero muy hermosa. Yo pensaba que era de la edad de Mark. Pero no. Ella es una mujer, creo que tiene 21 años, decía la madre de Mark. Entonces esa me queda a mí, dice Terrence, riendo picaramente. Mark dice, la verdad, sí hermano, te queda más a ti por cinco razones. Número uno, es hermosa y tú eres carita. Número dos, es rica y tú también. Número tres, es como de tu edad. Número cuatro, es trepadores de árboles igualito que tú. Número cinco, viene de América igual que tú. Todos en la Villa Andri, ven que Candy le cayó muy bien el viaje a Escocia, está más relajada. Candy sale a dar un paseo habitual y se sube a un árbol a leer un libro. La vista es maravillosa y suspira. No puede evitar pensar en Terry, que está en Londres. Pero Karen, y eso la entristece. Está en Londres, pero con Karen. Eso la entristecía, así que siguió balanceándose de un árbol a otro, como cuando era una niña y adolescente. Eso la hacía sentir libre y feliz y muy relajada. Lo que ella no sabía es que Mark la andaba buscando, pero no veía, solo estaba acompañado. En eso los dos jóvenes se quedan parados viendo con la boca abierta como Candy se abalanzaba en un árbol. Se soltaba y daba un giro y caía parada después. Se dejaba caer en el pasto. La rubia cerraba los ojos mientras suspiraba. En eso escucha una voz decir, Es bueno ver a una chica descansar. Candy se sienta y ve a Terry. Candy, eres una chica Tarzán, pero pecosa. ¿O será una mona pecas? Ay no, Candy. Se ríe. Ya sé, eres el enano Tarzán mona pecas. Creo que así se escucha mejor. Mark, si nos conocimos en New York en el teatro, dijo Terrence. Ah, ¿una de tus admiradoras? Te equivocas, Candy. Nunca me ha visto actuar. Candy se levanta y se sacude su vestido y comienza a caminar rumbo a la villa Andry. Terry le dice a Mark que regrese a la villa. El jovenzuelo sienta con la cabeza y se va. Ya que comprende que es la misma chica de la cual Terry le había hablado. Terry corre, alcanza a Candy, la toma del brazo y dice, Candy, espera por favor. Tenemos una plática pendiente. Lo siento, Terry. Tengo que irme, está obscureciendo. Terry la toma por la espalda y la sujeta de la cintura y dice, Por favor. Candy, escúchame. Me he sentido muy solo, sabía que había perdido tu cariño. Ese día me la pasé caminando sin rumbo, no sabía qué hacer. Por eso es que fui a buscarte. Y cuando vi tu indiferencia en Chicago, quise olvidarte y más aún porque sentí que te había perdido para siempre. Pero seguí pensando en ti día y noche, mi hermosa Candy. Incluso mientras estoy dormido sueño contigo. El sueño es tan hermoso y real. Pero me despierto y no estás conmigo. Hincándose de rodillas, dice, Soy cien por ciento culpable de nuestra separación, pero por favor, perdóname. Vuelve a quererme. Yo jamás me había humillado de esta forma, pero te amo tanto, amor. Que con el corazón en la mano te suplico, vuelve amor mío. Yo me embarqué para alejarme y mira cómo es el destino que nos ha unido de nuevo. Por favor, hay que olvidar el pasado y empezar de nuevo otra vez. Confía en mí. Jamás sería capaz de lastimarte a ti, mi Candy. Mi pecosa. Mi amor. Candy rompe en llanto las palabras de Terry y le han llegado al corazón. Sabe que él es sincero y además ella siente exactamente lo mismo por él. Terry vuelve a decir. Te amo, amor mío. Dame una oportunidad, estoy absolutamente seguro de que te amo. Sé por todo lo que has pasado y quiero estar a tu lado. Quiero cuidar de ti. Quiero que seas la madre de mis hijos. Solo dame la oportunidad de conocernos mejor. Mira que yo me vine derrotando de New York. Yo me vine derrotado. En busca de un nuevo comienzo. Y nos reencontramos, Candy. Eso debe significar algo. ¿No te parece, Candy? Candy ve a Terry y está derramando lágrimas, así que pregunta. Pero... ¿Y Karen? Candy, tú nos conoces, sabes que solo somos amigos. Ella se vino porque le ofrecieron trabajo en el Teatro de Londres. Solo fue una coincidencia que mi padre compara los boletos el mismo día que ella. Le toma la mejilla y le besa tiernamente. Candy responde el beso. Después se para un poco de Terry y dice... El verte aquí me ha sorprendido mucho y me siento algo confundida. Por favor, déjame pensarlo hoy. Y mañana hablamos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Entonces nos vemos aquí en ese mismo lugar. ¿Ah, sí? Sí, aquí te veo mañana. En la mañana como a las ocho. Candy se va corriendo y Terry se queda deseando que ya sea mañana. Al día siguiente, Candy va al lugar donde se queda a ver con Terry. El joven actor ya estaba esperándola. Hola, Candy. Hola, Terry. Yo te compuse una canción. ¿Cómo la ves? Está bonita. Bueno. Almorzaste. No es que me vine antes de que se levantara la familia. Es que no quería que me hicieran preguntas. Entonces vamos a mi villa mientras almorzamos. Platicamos. ¿Cómo la ves? Está bien. Terry es la toma de la mano y llega a la Villa Granchester. Tanto Mark como su madre se quedan... Muy... Sorprendido de ver a Terry con Candy muy juntitos y tomados de la mano. Entran a la casa de Terry que Candy pensó que era la sala de estar, pero en realidad era la habitación de Terry. Allí sentado al frente a la chimenea, Terrence comienza a hablar. Candy, yo jamás sería capaz de golpearte. Es que me sentí traicionado, engañado y todo parecía verdad, que eras un hombre vestido de mujer. Y me sentí humillado. No te deje de dar explicaciones. Prometo que si me das una oportunidad siempre dejaré que hables, que expliques, que digas lo que tengas que decir. Jamás dudaré de tus palabras. Lo juro, amor mío. Te amo, Candy Swite, Andry. Te amo, ¿lo entiendes? No puedo vivir sin ti. Estos meses han sido de agonía para mí. Y la abraza. Candy siente el amor de ese hombre y lo comprende. El problema es que la familia Andry no lo puede ver ni en pintura. Juro que antes de golpearte preferiría arrancarme la mano. Agacha la cabeza mientras se le sale una lagrimita. Mira, yo no sabía lo que es amar a alguien hasta el día en que te conocí. Después comprendí lo que se siente estar enamorado. Ese día que te vi por primera vez en el palco del teatro, créeme que sentí como si una fuerza más allá de nuestra comprensión moviera los hilos para que, al fin, tú y yo nos conociéramos. Mira, piensa esto, querida Candy. Número 1 Cuando ibas a viajar a Londres, te embarcarías en la Mauritanía, el mismo barco que yo tomé de New York a Londres. Si lo hubieras tomado, seguramente nos hubiéramos conocido. Número 2 Tus primos eran mis vecinos en el Colegio San Pablo. Así como te mueves en los árboles, seguramente los hubieras visitado y yo te hubiera visto. Número 3 Para cuando tú conociste a Charlie, 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 Charlie Chaplin, en el hospital de Chicago, él y yo éramos muy buenos amigos en Londres. Por eso es que yo le pagué los gastos del hospital. Número 4 Conocí a Karen en las clases de actuación en New York. Para cuando tú la conociste, en Florida, ella y yo ya éramos amigos. Número 5 A Robert, Karen y Charlie, 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 Charlie Chaplin, los conociste bajo diferentes circunstancias en diferentes ciudades, y ellos se llevaron directamente hacia mí. Querida Candy, ¿no crees que demasiada coincidencia? Era nuestro destino, Candy, conocernos, y por eso es que, hincándose a rodillas, le dice Candy y su ayandri. Lo mismo de siempre, Terry me hace primer matrimonio y todos lo sabemos. ¿Quiere ser mi esposa? Y le muestra una cajita dentro. Está una guamipnala. Pero en la parte de atrás de la caja tiene un compartimiento y ahí hay un anillo secreto. Un anillo con un diamante en forma de corazón. Era más bien un zafiro de azul zafiro de Odette, la chica de Terry. Que tiene micrófono nuevo. Candy lo mira con sus grandes ojos verdes y dice, Sí, Terry, acepto. Porque yo también te amo. Este anillo, Candy, lo compré hace más de un año. Te iba a pedir matrimonio, pero ya ves lo que ocurrió. Pero ahora reafirmó mi amor por ti. La pareja empiezan a besarse de tal manera que sus íntimos deseos salen a relucir. Candy siente la rudeza de la entrepierna de Terry y se lo toca. Al sentir la pequeña mano de Candy en su hombría, Terry se siente. Siente una gran excitación que empieza a quitarse la ropa. Le baja el cierre a Candy del vestido. Terry se quita el pantalón mientras Candy suelta el cabello. Se ve tan sensual que Terry se empieza a querer entrar en ella en su deseo. Es muy intenso. La carga y la lleva a su cama. Una vez allí, Candy se quita su vestido. Terry ve una cicatriz que Candy tiene a la altura de su costilla. Candy, eso te lo hice yo, ¿verdad? Otra vez a Terry se le salen las lágrimas. ¿Cómo pudo golpearla a ella tan delicada y frágil? Y una vez más con lágrimas. Y a moco tendido le pide perdón a Candy. Y él le toma la mejilla a Terry y hace que le mira a los ojos. Te amo, Terry. Tengo bien en claro porque lo hiciste y te creo que nunca me lastimarías. Candy empieza a besar los ojos, las cejas, la frente, la nariz, las mejillas de Terry y finalmente llega a su boca. Él se posesiona sobre ella y arrancándole su ropa íntima, dejando expuesta la desnudez de Candy y no le da vergüenza. Y eso que es la primera vez en su vida que un hombre la ve desnuda. Pero confía en Terry y él por su parte está maravillado de la hermosa que es Candy. Empieza a besarle los senos y succiona esos botones rosados que a Terry le pusieron. A él le supieron deliciosos. En eso Candy siente un pequeño dolorcito en su intimidad. La rigidez de Terry dentro de ella, él sabía que Candy era virgen, así que fue lo más delicado que pudo. Aún así, veía en el rostro de Candy que sentía algo molesta, pero finalmente la respiración de ella cambió. Empezó a sentir placer e hizo. Eso hizo que Terry se excitara aún más y entonces que al mismo tiempo los dos llegaron al clímax del orgasmo. Los hicieron tantas veces que a Candy le temblaban las piernas. Todo el día se la pasaba encerrada con Terrence. Mark y su madre se dan cuenta de ello en la Villa Andry. Se empiezan a preocupar por ella. Desde la mañana que se fue y no ha vuelto, decía Annie. Ya eran las diez de la noche. La tía abuela dice que alguien vaya a buscarla. En eso estaban cuando Candy llega. Todos la miran con cara de interrogación. Querida hermana, ¿dónde estaba? decía Annie. No estuviste en el almuerzo ni en la comida y no llegaste a cenar. ¿Dónde estabas? Ya íbamos a ir a buscarte. Candy solo dice, Albert. No puedo imaginar. Mira, ¿puedo hablar contigo en privado? Albert ya imaginaba lo que Candy le iba a decir. El rubio sabía muy bien que la Villa Granchester estaba muy cerca y que era muy probable que Candy se encontrara con Terrence. Y bien pequeña. ¿Qué tienes que decirme, pequeña? Me he encontrado con Terrence. Me explicó que... Él me explicó que una vez más, que él pensó que realmente estaba golpeando a un hombre, pero que a mí jamás me tocaría ni un solo pelo. Que preferiría arrancarse la mano antes de pegarme. He escuchado cada palabra que le ha dicho y creo que me ama. Y yo lo amo también. Me ha pedido matrimonio y acepté. Por favor, querido Albert, trata de entender la situación. Albert la abraza a su pequeña y le dice... Candy, sabes que te amo mucho, pequeña. Y nada en este mundo me complace más que verte feliz. Si ese hombre te hace feliz, no queda más que apoyarte. Y le da un tierno beso en la frente. Después de un buen rato, Candy y Albert salen del despacho. Y dice... ¿Familia? Tengo un anuncio que darles. Mañana Richard, duque de Granchester, miembro de la corona inglesa, y su hijo Taras Granchester y su madre, Eleanor, vendrán a pedir formalmente la mano de Candy. Así que por la mañana tendremos que movernos a paso veloz para dar una buena impresión a la noble familia. La tía El Rory estaba empezando a enojarse, pero le escuché las palabras del duque noble, corona inglesa. Le brillaron los ojos. Dios mío, ¿esto es mucho dinero? Uy, el duque. Una enorme sonrisa apareció en su rostro. Dorothy, Dorothy, ¿dónde estás, muchacha? Apúrate. Apúrate, Dorothy. Llama a las otras muchachas que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, chicas. Tenemos que sorprender al duque de Granchester. ¿Entendieron? Dios mío, el dinero. Dios mío. Archie por su parte dijo, tío William, ¿vas a permitir que Candy se case con ese animal? Golpeador de mujeres, no lo puedo creer. Querido sobrino, Candy está segura del paso que va a dar y a mí no me da más que apoyarla. Hacia el día siguiente, el duque de Granchester, Richard, su esposa Leonor y su hijo Terence llegaron a la Villa Andri. La tía abuela lo recibió como reyes. Albert habló largo y tendido con ellos. Así llegaron a un acuerdo. La boda sería en un mes allí mismo en la Villa Andri. Y así llegó el gran día de la boda. Candy se veía espectacular. Parecía una auténtica reina. Y Terence era como los príncipes con el que todas las chicas soñamos. Fueron pocos los invitados a la boda, pero fue sumamente elegante, digna para un futuro duque. Y para la heredera millonaria Andri. Al final de la boda, Candy y Terence se reían a la Villa Grandchester, a donde pasaban su luna de miel. En Litwood, Elisa Ligan leía incrédula en el periódico de la boda de Candy con nada más y nada menos que el futuro duque de Granchester. En sus sueños de colegio hizo todo cuanto pudo por atraparlo, pero él jamás mostró interés en ella. Y ahora resulta que se casa con Candy. Estaba llena de envidia ahora Candy era una noble. Para odio y frustración de Elisa, Neil por su parte al enterarse de la noticia cayó en depresión y se hizo alcohólico. Candy y Terence fijaron su domicilio en Londres. Era su primer día en su hogar y Candy dice ¿Y bien, señor Grandchester, qué planes tiene? Pues ya lo sabes, querido enano. Hacerte feliz por el resto de mis días, dije. De mi vida. De mis días. Eso es. ¿Sí, de verdad? Sí. Y entonces Terry. Señor Grandchester, ¿ahora cuál es su próximo plan? Mi próximo plan es hacerte feliz por siempre, mi pequeña Tarzan con pecas, pero enana. Y Candy y Terence fueron muy felices. Y comieron perdices. Fin. Ahora. Con respecto a la historia de Janice Moon, pues ya estaban bonitas las historias. Las historias de Janice Moon y las que estaban publicadas en la página ya se acabaron. Más sin embargo, si Janice Moon se le da por publicar algo más, lo leeríamos más adelante. No por ahora. El ideal es que Janice Moon, si quiere crear nuevo contenido, se tome la molestia para hacer un contenido de calidad. Así se demore. No hay problema. Te esperamos. Y bueno, las historias que están aquí, que hemos leído, se llaman La hermosa enfermera de los ojos verde turquesa. El enano. Y mis sentimientos por ti no los cambiaré jamás. Por Janice Moon. Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy. De este no, este ya llegó al final, pero nos vemos en otra historia, chicas. Y recuerden que ustedes son maravillosas. Son hermosas, inteligentes, capaces de lograr todas sus metas. Y no dejen que ningún hombre abuse de ustedes. Y sean muy felices. Y si a algún chico les gusta, pues tienen que decírselo. Oye, la verdad, tú me gustas. No, a mí no me gustas tú. Bueno, no pasa nada. Ya intenté con Fabricio, entonces con Camilo. Camilo, tú me gustas. No, tú no me gustas. ¿Por qué? Es que tú eres gordita. Ah, bueno. Carlos, Carlos. Carlos, tú me gustas. ¿De verdad? Sí. Está bien. ¿Y quieres que seamos novios o algo? Sí. No les dé miedo decirle a los hombres que los quieren. Los hombres también necesitan mucho cariño. Bueno, se cuidan y nos vemos en el siguiente fanfic de Candy Candy. Nos vemos. Dios me las bendiga y les dé mucha salud y prosperidad. Y les envío todas mis energías positivas para que sean muy felices. Y el día de hoy que sea muy hermoso y que ojalá salga el sol y resplandezca sus días. Dios me las bendiga y me las cuida y me las proteja.